Cámbien, no hay nada que hacer. Había una vez, un chico que había más siempre corazón. Llego de color, mundo de ilusión, reino de alegría y emoción. Había una vez, un chico que anhelaba siempre el corazón. Sin tener jamás al frío o al calor, el chico daba siempre su función. Siempre viajar, siempre cambiar, va a ser a ver el chico. Otro país, otra ciudad, va a ser a ver el chico. Es magistral, sensacional, va a ser a ver el chico. Somos felices, al conseguir, a un niño hacer reír. Había una vez, un chico que anhelaba siempre el corazón. Había una vez, un chico que anhelaba siempre el corazón. Llego de color, mundo de ilusión, pleno de alegría y emoción. Había una vez, un chico que anhelaba siempre el corazón. Sin tener jamás al frío o al calor, el chico daba siempre su función. Siempre viajar, siempre cambiar, va a ser a ver el chico. Otro país, otra ciudad, va a ser a ver el chico. Es magistral, sensacional, va a ser a ver el chico. Somos felices, al conseguir, a un niño hacer reír. Había una vez, un chico que anhelaba siempre el corazón. De alegría y emoción, que anhelaba siempre el corazón. ¡Hola, don Pequitón! ¡Hola, don José! ¡Adiós, teña, por casa! ¡Con su casa, yo, José! ¡Qué os, teña, por la mano! ¡Adiós, don Pequitón! ¡Adiós, don Pequitón! ¡Adiós, don José! ¡Adiós, don Pequitón! ¡Adiós, don Pequitón! ¡Eran dos tipos requeritinos! ¡Eran dos tipos metionislados! ¡Eran dos tipos casi dignos! ¡Eran dos tipos desparadaos! ¡Si se encontraban en un alstino! Os encontraban en el café, siempre se veían con goto y fina, el saludito de don José. Hola don Pequito, hola don José, pasaste ya por casarnos, ya está en el café, adiós de a mi abuela, hola don Pequito, adiós don Pequito, hola don Pequito, hola don Pequito, ya, un aplauso.